La temporada vacacional en este municipio dejó una derrama económica muy importante y eso hizo que los prestadores de servicios estén celebrando las altas de sus ventas que tuvieron en ambas semanas. Tal es el caso de los comerciantes de flores y plantas en la colonia Cabrera, que en esas dos semanas vivieron muy buenas ventas por parte de los turistas. Por lo anterior, Fabiola Meyo Rodríguez, del vivero Xalpatlaco, comentó que les fue muy bien en ventas como cada año. Afortunadamente muy bien, como años pasados, normalmente lo que es temporada de vacaciones de Semana Santa, pues aumenta mucho el flujo, tanto de turismo como de algunos locales. Asimismo, Meyo Rodríguez enfatizó en que la siguiente temporada alta es en el mes de mayo, porque siempre las mamás adoran las plantas y las flores. Lo que es el 10 de mayo junto con el 15 de mayo, es un poquito menos, pero sí, ahorita lo que viene son el 15 de mayo y posteriormente las vacaciones de verano. La comerciante hizo hincapié en que el calor intenso daña muy rápido a las plantas, por lo que hay que tener un cuidado especial. Sí daña un poco a las plantas. El año pasado nos vimos en la necesidad de regarlas incluso dos veces al día. Este año con un riego estamos aguantando bien las plantas, no se deshidratan con tanta facilidad, pero conforme van pasando los días va a ir aumentando el calor. Y bueno, eso es en cuanto a las plantitas, en cuanto al giro del vivero o a la región, ayuda porque hay más gente, hay más afluencia de gente, hay negocios de todo tipo, desde heladerías, micheladas, aguas frescas, todo eso, entonces beneficia esa parte. Bueno, lo que siempre deben de fijarse es de dónde la tomaron dentro de los invernaderos, si es dentro de los túneles o fuera de los túneles. Muchas de las ocasiones nos llevamos una plantita que está dentro del túnel y la exponemos inmediatamente al sol, obviamente va a haber una repercusión en ellas, se va a quemar un poco, a pesar de que hay algunas que son de sol que están dentro del túnel y las sacan, va a quemarse un poquito las hojas o van a cambiar de tonalidad, solo hay que irlas cuidando en que se recuperen, seguirlas regando, irlas fertilizando, entonces ese es un punto. Y el otro punto, pues si tienen un lugar donde no les dé totalmente el sol así intenso, sobre todo el del mediodía, pues pueden colocarlas ahí, si son plantas pequeñas, si son árboles frutales o todo lo que es totalmente indirecto de sol, pues basta con los riegos. Finalmente, la comerciante comentó que lamentablemente los precios han aumentado en un 10 y 20% y todo esto se debe a que esperaban iniciar el año con buenas ventas, pero no ha sido así. Pues como en todo, creo que nos hemos visto afectados de forma global en cuestión de economía, hay ocasiones o hay fechas que se pronosticaban muy buenas, no han sido del todo buenas, otras que a lo mejor no pronosticábamos tan buenas han ido mejorando, entonces no vamos mal, pero tampoco es uno de los mejores años. ¿En cuestión de precios han aumentado los insumos para ustedes? Es correcto, los insumos siempre están a la alza, sobre todo en cuestión de macetas, plásticos, fertilizantes, productos químicos o orgánicos que se utilizan para fertilizar o para algún otro tratamiento, pues están constantemente subiendo, eso es lo que también a nosotros nos impide mantener los precios y de una u otra forma, pues tenemos que subirlos. Bien, ¿de cuánto ha sido el aumento de esos precios? Normalmente varía entre un 10 a un 20%. Es así como la encargada de Viveros Xalpatlaco hicieron la invitación a que los visiten de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde y sobre todo que vivan la variedad de servicios que tienen por ofrecerles. Pues los esperamos aquí como siempre en Viveros Xalpatlaco en calle 20 Poniente, 2501, letra B, estamos para servirles, pueden venir directamente en su auto o pueden tomar un recorrido turístico del centro para acá. Horarios abren de lunes a domingo. Abrimos de lunes a domingo, de lunes a viernes de 8 a 6 y sábado y domingo de 8 a 6 y media. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.